Hola a todos, bienvenidos a Mundo Party. Este vídeo está patrocinado por NoSoloPosters, que es una web que tiene un montón de productos súper interesantes, muy bonitos y también frikis. Así que eso te va a dar una idea para una vuelta al cole con estilo, tanto si te gustan las cosas cookies, como si te gustan las cosas frikis. Ahora, si te gustan las dos, vas a alucinar porque hay tantísimas cosas que ni siquiera sé cómo describiros la página. Así que nada, ahora os voy a mostrar las cosas que yo me pedí para mí, para mi vuelta al cole. Y al final vamos con una sorpresita. Así que nada, empecemos. Bien, voy a ir por aquí abriendo mi cajita, que de hecho ya la había abierto un poquito. Estos son las cositas que trae, pero trae aquí un montón. De todas maneras, os voy a mostrar todas las cositas de una en una, para que las podáis ver en mayor detalle. Bien, lo primero que os muestro de la cajita que escogí para mí es este archivador que tiene cuatro anillas. De hecho, a mí me gusta con cuatro anillas porque no me gusta que bailen las hojas por dentro, que al menos a mí me va a ser súper útil. Y yo he visto además a mucha gente que cuando va al cole va con carpetas y lleva la carpeta en la mano. Bueno, a mí nunca me ha parecido eso. Algo cómodo porque yo siempre fui con mochila porque no me gusta tener cosas en las manos. Pero bueno, hay a cada quien con sus cosas. Esta carpeta tiene muchísima capacidad. De hecho, todas las cositas que me pedí venían dentro de esta carpeta y entraban de lo más bien. Tiene una goma elástica aquí para cerrar. Es muy, muy amplia. O sea que aquí las cosas, todas las hojas de tamaño A4 caben perfectamente y no se te van a doblar nunca. Tiene aquí este cartoncito protector para que las anillas no rayasen esta zona de aquí. Así que venía bastante protegido. Además, es rosa. Y además, la frase, no me digáis que es súper bonita. Esta carpeta está llena de ideas para conquistar el mundo porque así tenemos que volver al cole con muchas ganas. Así que esta es una de las cositas que me pedí. Luego por acá tengo esta otra libreta que es igualita a una Game Boy Pocket. De hecho, aquí voy a acercar para que veáis el efecto 3D que tiene la pantalla, que a mí me parece una pasada. Y es súper mona. Por dentro es una libreta que tiene líneas, que está muy práctica. Tiene 200 páginas. El gramaje me parece que es de 80 gramos. Está súper bien para llevar en el bolso y no perderte ninguna de las anotaciones que tengas por ahí o de las ideas para conquistar el mundo, como ya sabéis. Otra de las libretas que os voy a mostrar hoy es esta de aquí que es de Hogwarts. Esta tiene aquí ya el logo de Hogwarts en dorado. Es súper bonito el libro. O sea, es una libreta pero parece un libro. Por dentro tiene este tipo de páginas que no son enteramente blancas, sino que parece que son como un color sepia. Tienen este sellito, todas las páginas tienen esto de aquí arriba y tienen el sello de Hogwarts aquí abajo. Son 100 páginas en composición y está muy bien. Además, es original de Harry Potter, o sea que tiene la licencia y todo. Así que si eres fan de Harry Potter, pues mira, aquí tienes una libreta súper súper chula. Luego por aquí tengo otra libreta que también tiene un efecto 3D. Esta, como veis, es de Mario Bros. Ahí tenéis el movimiento que tiene la libreta. Es súper bonita. Tiene además esto que es del 3D. Por dentro tenemos aquí, estas son las guardas. Y por dentro las páginas serían así. Son blancas de líneas. Y tiene aquí el dibujito de Mario en todas las páginas. O sea, sale la tubería con Mario en un lado y la tubería con la planta en el otro lado. Y son todas así. Por acá tiene, esta es la parte trasera, por así decirlo. También son 100 páginas. Y también tiene la licencia original de Nintendo. Es una pasada. Y por acá tengo otra libreta similar a la que os mostré antes de Harry Potter. De hecho, es el mismo tamaño y el mismo estilo, por así decirlo. Pero esta es de The Legend of Zelda. A mí me encanta este logo. Es una pasada. Por dentro tiene la primera página que es así, como si fuese en foil, con un montón de trifuerzas. Y luego las páginas son así, son blancas, con líneas. Y trae el mismo logo que en la portada por todas las páginas. Esto, igual que lo otro, también tiene 100 páginas. También es con la marca original de Nintendo. Y es súper bonito. Yo la verdad es que si hubiese tenido este tipo de libretas para volver al colegio, la verdad es que lo hubiese hecho con muchas más ganas, ¿eh? Por acá tengo una agenda. Esto no lo he abierto, pero más o menos ya sé cómo son. Porque el año pasado también me compré una muy similar, pero tenía otra frase aquí delante. Me gusta porque las puedes personalizar. O sea, que si esta frase no te gusta o quieres poner algo realizado por ti, pues simplemente vas a esta zona. A ver, voy a sacar esto. Que este es el plástico. Ahí. Esta zona de aquí tiene esto. Pero esto se lo puedes quitar si no te gusta. A ver, a mí me encanta, pero bueno. Para gustos colores. A lo mejor esto, pues te gusta más de este lado. Yo qué sé. O puedes hacer algo con una especie de layout de este tamaño y ponerlo aquí porque a lo mejor te gusta más y está hecho por ti. Bueno, el caso es que aquí tenemos lo que es la parte delantera. Aquí puedes poner tus datos porque por atrás tiene pegatinas. Yo de esto me acuerdo más que nada porque la otra que tengo es exactamente igual. Veis, aquí tiene el corazón que se puede pegar adelante donde puedes poner tus datos. Tiene aquí un montón de pegatinas súper bonitas que puedes ir poniendo a medida que vas rellenando la agenda. Es semana vista, o sea que tenemos aquí de lunes a domingo. Los domingos, bueno, el fin de semana está en dos líneas porque es una agenda escolar y la gente que va al colegio el fin de semana pues está en casa haciendo nada. No tiene que apuntar tantas cosas aquí. Por adelante tenemos más cositas que son ideales para los que vuelven al cole. Entonces tenemos por aquí datos personales. Tenemos por aquí el planning anual que son cuatro planas. Bueno, son más en realidad. Ah, bueno, tiene para un mes por hoja. Luego tiene el horario, tiene aquí para toda la semana, actividades. Además, cada cierta página pues tiene más frasecitas. Algún día diré, no fue fácil pero lo logré. Además esta agenda la voy a utilizar para algo muy específico y todas estas frases a mí al menos me tienen un montón de sentido. Por aquí tenemos una funda. De hecho, después de cada una de estas paginitas que tienen frases, viene una funda. Ya sea para guardar algún papelito que necesitas que esté en tu agenda pero no lo tienes por qué copiar. Pues lo pones ahí. Luego por aquí tiene, por si quieres hacer deportes, trae aquí los verbos irregulares en inglés para que os aprendáis los verbos irregulares. Sale aquí lo que es la Unión Europea con sus superficies, su tas, no sé qué. Por si de repente quieres estudiártelo. La tabla periódica de los elementos. A mí esto me hizo mucha ilusión porque si hubiese tenido yo una agenda con la tabla periódica me hubiese ahorrado muchas cosas. En fin. Por aquí tiene calendario 2018-2019 y comienza el curso. Y aquí tenemos ya, por lo que había comentado antes, semana vista. Y cada ciertas páginas tiene una frase. Todo es muy difícil antes de ser fácil que es la misma que está aquí adelante. Y que es una frase muy cierta. Al principio todo nos cuesta pero a medida que vamos haciendo cosas pues ya no. Tenemos aquí funda y más frases. Las cosas importantes de la vida no son cosas. En fin. Que tiene frases súper motivadoras. Soy edición limitada. Colección, a ver. Un día sin reír es un día perdido. Y no sé si tienen por aquí más frases. Sí, aquí. En el bosque no hay wifi pero tendrás la mejor conexión. Y me parece que esa es la última. Luego por acá tenemos contactos y notas. Como veis es una agenda súper cuqui. Tenemos aquí esta regla que se saca y se pone en cualquier sitio por si quieres usarla de marca páginas. Así que agenda para la vuelta al cole. Además es súper económica. Así que nada, yo os invito a que la veáis. Esta es una de ellas pero hay un montón de este tipo de agendas con un montón de diseños de distintas cosas. Esta es la versión cuqui de la agenda. Pero también tenéis versiones frikis de este mismo tipo de agenda. Así que nada, ir a la página y verlas todas. Y por último os quiero mostrar esta libreta que es una libreta edición super premium deluxe de la vida. Es súper bonita. A mí me encanta. Voy a quitar aquí este cartoncito. Que es el protector. Y luego tenemos por aquí esta libreta que tiene aquí... No sé si es piel o si simula piel, pero al tacto es súper, súper chula. Tiene por aquí, estos son dorados, son súper bonitos. Aquí tiene el logo este que trae aquí de todas las razas, por así decirlo. Por aquí tiene un mapa. Por dentro todas las páginas tienen la trifuerza en dorado. Las páginas tampoco son blancas del todo, sino que son más bien como beige. Y también tienen líneas. Por atrás tiene esto, que esto es un bolsillo. De hecho se levanta de este lado. Para que podáis poner cositas. Tiene aquí un elástico para que puedas poner el boli. Y el detalle que a mí más me moló es esto de aquí. Porque tiene aquí como un... El escudo, vaya, de Link. Pero con... Es metálico. O sea, esto... Bueno, aparte de que esto tiene imán aquí. Pero esto es metálico. Es una pasada. Es una pasada de libreta. Así es por atrás. Y esto es lo que... Una de las cosas que más me enamoró. De todas las cosas que me pedí, esto es lo que más ganas le tenía. Así que nada, ahora te voy a comentar la sorpresa. Y ahora que te he enseñado ya todas las libretitas. Bueno, las libretitas y también esta carpeta súper molona. Llena de ideas para conquistar el mundo. Te voy a decir cuál es la sorpresa que os tenía para vosotros. Y es que... Podéis llevaros tres de estos productos que he escogido para mí. Bueno, estos son míos. Vosotros tendréis otros tres. Para participar en este sorteo es muy, muy fácil. Y os voy a dar los requisitos. Que solo son tres. O sea, es muy fácil participar. Número uno. Tenéis que ser suscriptores de este canal. De un mundo aparte. Os voy a dejar abajo para que os suscribáis muy facilito. Pero podéis pinchar también en el botón rojo de suscribirse. Que debe estar por aquí, más o menos. Porque eso se va a revisar. O sea, tienes que ser suscriptor del canal. O si no, no participas. Lo siento. Así que ese es el requisito número uno. Requisito número dos. Abajo en los comentarios me tienes que dejar qué tres productos de todos los que te he mostrado son los que te gustaría a ti llevarte a tu casa para tu vuelta al cole. Puede ser cualquiera. Puede ser este, 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 o este, o este, o este, o la agenda, o la carpeta. O sea, los tres que más te gusten. Los que más, 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 más te gustaría tener y que ya no puedes vivir sin ellos. Pues esos tres me los pones aquí abajo. Y si eres el ganador, te puedes llevar esos tres productos. Y el requisito número tres es que tienes que ser seguidor de la página de Instagram de No Solo Poster. ¿Y por qué? Eso es importante porque allí se va a dar el ganador de los tres productos que escojáis. Así que si no quieres perderte, si eres tú el ganador, pues tienes que seguirlos porque así vas a estar muy atento. Y cuando salga el ganador, tú lo sabrás y te lo podrás llevar. Porque si no lo sigues en Instagram, no te vas a enterar porque el ganador no lo voy a dar por aquí. Sino que voy a grabar un vídeo y se va a subir a No Solo Poster. Así que igual te quedas sin premio solo por no seguirles. Así que nada, os invito a que sigáis su página de Instagram. Y así además de enterarte de si eres el ganador, te puedes enterar de un montón de cosas maravillosas que ellos postean en su Instagram. Así que siempre están poniendo sorteos, así que también te puedes enterar de eso. Así que nada, son tres requisitos que tienes que seguir para ganarte tres productos de No Solo Poster que son súper molones. Además hay un montón de cosas, no solo libretas, o sea, libretas son las que escogí yo. Pero hay regalos, hay un apartado de merchandising gigantesco con un montón de cosas, con un montón de videojuegos. Además, libretas no solo son estas, que estas son las que me he escogido yo porque son las que más me gustan a mí. Pero hay libretas de The Walking Dead, libretas de fútbol, yo que sé, del Barcelona, del Madrid. Hay libretas súper cookies que son rositas como esta. Hay libretas de un gatito súper molón que os voy a dejar por aquí, que nunca me acuerdo de su nombre. Sé que lo conozco, pero no sé su nombre. Y también hay cositas molonas como lámparas frikis. Hay una lámpara de una rosa de la Bella y la Bestia preciosa. La rosa encantada, es que es súper bonita. Yo os invito a que veáis todos los productos que tiene No Solo Poster porque no va a ser una pérdida de tiempo porque encontraréis cosas súper, súper bonitas. Y como dice la página, No Solo Poster, es que hay un montón de cosas, un montón. Es que os vais a echar la tarde viendo los productos de No Solo Poster, como me pasó a mí cuando descubrí estas libretas molonas. Así que nada, os invito a visitar la página, os invito a suscribirse al canal, comentar abajo y seguir por Instagram a No Solo Poster para que sepáis quién ha ganado todo esto. Así que nada, como sabéis, a partir de hoy hasta el 10 de septiembre tenéis plazo para participar. Así que nada, recordad suscribirse al canal, comentar abajo los tres productos que más os gustan y seguir en Instagram a No Solo Poster. Son tres cositas y son súper fáciles. Así que nada, nos veríamos nosotros en el siguiente vídeo con más ideas y más tutoriales. Espero que os haya gustado esta colaboración. Abajo os voy a dejar todos los enlaces para que podáis entrar a las páginas. Y nada, nos veríamos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por la visita. Chao, chao.